No hagamos libres, dejalo, dejalo que se... ¡No, amigo! Bueno, no puedo negar que lo bueno del escape es que no es necesario que el auto mire el espejo para que te vea porque te escucha hace 3 cuadras entonces eso está bueno, ya va más alerta al conductor no se va a abrir al Pepe pero yo desde que le saqué el Pabellucci al Twister una felicidad, amigo, más tranquilo va muchos me dijeron ponerle escape la buchita ponerle escape la buchita ya aprendí, ya aprendí lo que es laburar con ese quilombo bien pedo, me agarro a la piña solo cuando me llevo pasa si no me parecía el día es mi papá el día es tirando bien, vos todo tranquilo che, brilla un poco esa eh no tiene el Pabellucci ahí la flama le hiciste tratamiento o algo nada pecado pecado el Pabellucci el Pabellucci, si? no, no, flama che, y andas mucho? todo el día todo el día voy al centro y no te quema el bocho? el escape? no? hace cuanto lo tenes? hace... dos meses si, bueno yo lo tenia pero se lo termine sacando era largo y se mata duro acá amigo nos vemos che, mira que loco que le pongan un protector al Smart eso que es así de finito tipo no lo puede chocar al Smart se ve que para que no lo toquen para que no se marque le puso las gomas espumas su席 un sr al mediodía encima a ver que te da día ay esa senora la putea La putea, viejo, con ganas de morirse Yo no lo hago porque Todos vamos a ser viejos en algún momento Y no queremos que nos traten así Pero Si no queremos morir, matemos no solitos No compliquemos al otro motero Tiene un poco de razón Te escupió el auto, ¿lo viste? Te escupió el auto el chabón No lo encontré el caso ¿Qué haces chabón? ¿Está loco, boludo? Paparulo El juguadito andarse La gente se chocaba el policía Hasta la mano Cruzó toda la calle así para doblar ahí Así es donde manejo yo todos los días Donde laburo yo Que la calle Así se maneja Quiere que llevando carritos, boludos Perdón por la palabra Es el marón de los de tránsito Que venían por adentro Del metrobús, ¿no? Sí Parecía que se estaba yendo Uno corriendo No sé si se iban a agarrar a piñas o qué Se estaba yendo, ¿no? ¿Viste que te hice? Lo vi, les dice Se estaba yendo la goma Lo vi que empezó a correr el tipo Había un policía acá a la vuelta igual No, tiene un cachorrito además Permiso, ¿puedo dejarla acá un segundito? Bueno, mamita, haces lo que se te cante La base de acá, encima La base de cerquera, todo La arena también es arriba ¿Y eso? Quería un cachorrito Quería un cachorrito ¿Qué pasó? Nada, el señor iba a seguir derecho Y el tránsito iba a doblar por acá No tenía giro No sé si tenía giro, ¿no? Pero él se le metió por este lado Por la derecha se le mandó No se le metió, no se le puede meter por la derecha ¿Se sabe que te doblan para acá? Sí, obvio La culpa de los dos Sí, si no tenía giro es la culpa de los dos ¿Y se agarraron a la ñapi? No, no, no ¿Quién le quería pegarle a un muchacho? Sí, le quiere pegarle a un hombre en nada Pará, ¿qué le acaba atrapado? No, no se van a agarrar Tranqui, tranqui No te preocupes Ya está No, no hagamos Pero no hagan lío No hagamos lío Dejalo, dejalo que se... No, amigo Tranquilo, amigo Además tenés un cachorrito Pará, pará ¿Sabés qué da para doblar para allá? ¿Cómo te metes por la derecha? Pedazo de mongólico Ya está Primera vez que manejás moto Pedazo de mongólico Ya está Ya está Ya está No te da, tenés Y no tenés respeto Tranquilicete por favor Amigo Amigo posta, boludo Sí, mi marido Si me metemos en casa Si me metemos en casa Si me metemos en casa Ya está, ya está Ya está No te metas No te metas No te metas Te vas a comer un kilómetro Ahora cuando venga la poli Tranqui Se pasan los datos Es algo que puede llegar a pasar Entiendo la bronca Igual de que uno gira Te voy a correr la moto Ya está, amigo Ya está, listo, amigo Listo, listo Gracias Esto es así ¿Para qué cargaremos? Apague te sigo, pa Sí, es que yo ya estoy acostumbrado Pero ya avisaron todo, ¿no? Sí, ya avisaron Pero no pasó nada Ni se chocaron de encima No, 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 no Él se lesionaba Si es Él ya pelea Esos momentos de tensión Bueno, se agarran, se agarran Pero al pedido, se pelea Gente grande Muchacho este Cincuenta y pico de años Sesenta años No, no, no vamos a pelear Sí, sí Le dije al de El tránsito Mandela Ilegal todo Pero Quería ver qué había pasado Vi que estaba corriendo el chanta Alrededor del taxi ¿Cómo le vas a pegar? A ver, amigo Te mandate por la derecha Por más que tenga giro No tenga giro Y en parte es culpa tuya Y tiene razón el pibito En decirle Amigo, ¿cuántos años tenés? ¿La primera vez que te subís una moto? No, claramente no es la primera vez Entonces no pasé Porque hay de Y además ya sabemos Como son los taxistas No visan No visan No ponen un kilo Ni nada Entonces Tranquilo Perdón, mala mía Vimos si no te pasa nada Me parece igual Dijo que estaba medio mencionado No vi si me han chocado Solo vi que se querían agarrar las trompadas El pibe con el cachorrito Que dijo agarrar las trompadas al viejo No, por favor, amigo No nos peleemos No en la calle Que nos gusta Siempre lo digo Bajemos un poco los cambios Y nada Eso Estoy acá con la giro de X-Pulse Te estaba probando Y se vieron la observaciones diaria de la nada La verdad que No lo esperaba Pero bueno Seguimos probando la X-Pulse Chiquis Lo dejo con eso El video Si, es tremendo Al coro la este, amigo Flama Vale el pasado ¿Qué hace, señora? ¿Qué hace, señora? ¿Qué hace? Empezó a cruzar y inhibió en la calle, ¿no? Ah, bueno, pasaron estos autos cruzos Señora, usted haga, haga tranquila Total, acá no pasa nada Nadie la va a pisar Está todo legado en la calle, ¿no? Está todo legado acá Es que, es que, es que, es que, es, diga Los pevitos se ponen contentos Cuando el Nemi saca un video nuevo Y la chica se ponen contenta Cuando poteo como un trofeo qué onda crack todo bien me agarraste acá cantando se está improvisando me quedé atrapado soy un rípeo y ahí ahí con la que se enojaba el muchacho no sé qué decía pero bueno el gorrito niemi el gorrito niemi la gente lo pide la gente lo grita la gente lo pide la gente lo grita el gorrito niemi lo paga la venta argentina y Gracias por ver el video.